Buenas tardes, mi nombre es José García, soy abuelo de Urúmila, miembro de la organización Colife a Miami, sacando a la luz pública la letra que hemos sacado este año para el año 2014. El Ordu es Babá y Orbe, conocido como el Mesías y Fa, un signo del lenguaje doble, donde habla el yin y el yang, donde lo bueno camina con lo malo, donde se busca la dualidad. Es un Ordu, el Orbe representa la cabeza y representa la organización. Se lo recomendamos básicamente para lo que es el país completamente, grandes cambios, grandes cambios a nivel político, a nivel de la economía. Podemos decir que el país tiene que considerar la unión entre los dos partidos, como decir en el partido republicano, el partido demócrata, considerar unirse un poco para buscar mejores soluciones a los problemas que vienen a haber. Eso puede tardar alrededor de 6, 7 meses, todo puede empezar a variar a raíz de mitad del año. Sobre Cuba, podría decir algo, es la primera vez en muchos años que coinciden las dos asociaciones, lo de la casona y la asociación cultural en Cuba, con nosotros también que sacamos la misma letra, el mismo Ordu, un di fa, Babá y Orbe. En Cuba, como se comienza, uno de los refranes claves en el Orbe dice, rey muerto, príncipe coronado. Estamos hablando quizás, se está llegando, este es el año crucial en el cual Cuba pueda tener un cambio significativo y abrirse las puertas hacia la democracia, en el cual, como se dice, para limpiarlo, para que haya un buen cambio, tienen que salir del poder los hermanos Castro y haber un cambio, donde la democracia sea la que impere y pueda venir la prosperidad y el desarrollo a ese pueblo del cual nosotros somos partícipes, a pesar de estar aquí en el exilio. Queremos hacer alguna semblanza de lo que significa Yorbe. Yorbe habla de problemas dentro del gobierno, problemas económicos que se pueden ejudizar. El gobierno va a tener que verse en huerto en una serie de cambios para poder tratar de equilibrar la balanza del país. Es necesario aplicar los TARCE y aplicar toda una serie de impuestos para que de esa forma la resonancia de esos impuestos puedan ayudar y favorecer en el desarrollo de la economía, no solamente en los Estados Unidos, sino indirectamente en la economía global. También hay una situación religiosa que los hombres deben tratar de resolver y es el divorcio que tienen con los Dumares. Cuando decimos eso estamos hablando de la independencia que ha hecho el hombre de la causa suprema del absoluto. El hombre fue dotado con capacidad, razocina e inteligencia, pero el hombre no ha utilizado eso en bien de la humanidad. El hombre es Ibrahim Barroso, es Díbere, pertenezco a la sociedad yoruba de Colá y Fá. El hombre es el sol, es la luz, y la luz trae la fuerza del espíritu y la unión del cuerpo con el espíritu. Y aunque haya cierta remanencia por parte de algunas personalidades, de no querer entender el sentido de la unidad, el hombre nos unió, porque así lo quiso. Tres sectores diferentes, tres lugares diferentes, tres espacios distintos. El hombre trajo la luz de esa unidad en Miami, en Cuba, en los dos sectores diferentes que hay en Cuba. El hombre nos unió por ley natural, por principio universal, aunque no queramos, ya el hombre partió este concepto y dio como forma general de que aunque no queramos los hombres unirnos, todos somos uno. El hecho de que hayan coincidido las tres sociedades, las dos de Cuba y esta de nosotros, y Fácula Miami, nos está dando para el futuro algo que va a suceder, que sabemos nosotros, por la experiencia que tenemos, que no va a ser de la mejor naturaleza, sino que va a ser nefasta. Parece que una cabeza grande va a rodar, parece que va a haber una situación de problema, una situación relacionada con la alimentación, una situación relacionada con los vectores de la salud, y va a haber toda una serie de secuencias, que en algunos casos podrán ser resueltas a través de lo que es el poder de la medicina, pero que en otros casos van a traer grandes desasosiegos y van a traer grandes problemas desde el punto de vista humano y de sufrimiento al pueblo cubano. Esperamos que Dios tenga piedad, que Dios nos ayude y que ayude al pueblo cubano a poder resalcirse de sus enfermedades y de sus hachaques.